Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor gente. Hoy arranca la Copa América y tenemos videítos sobre eso. Tenemos un video bastante picante. Un periodista argentino defendió a la selección chilena ante la prensa mexicana. Hemos visto un video hace un par de días que, bueno, como que lo menos preciaban los mexicanos a la selección chilena, tirándolo un poco abajo. Y, bueno, un periodista argentino lo ubicó al periodista este mexicano, que la verdad que tiene muy poco conocimiento y no es por faltarle el respeto, pero por las cosas que dice. Y después tenemos otro video sobre periodista chileno que pone en su lugar a un periodista colombiano. Este video lo vi, lo estaba justo, lo estaba mirando en vivo. No tengo nada para decir sobre este periodista colombiano. Siempre, cada vez que lo escuchaba, tipo, la selección de Colombia es la mejor y vamos a ganar la Copa América y que esto que lo otro y vamos a ir al Mundial y vamos a hacer un buen Mundial. Cuestión es que todo lo que dice este señor nunca pasa. Que Colombia como que lo inflan mucho y se desinfla en el camino. Bueno, una selección chilena que viene, viene muy motivada, viene muy motivada, pero anulo Mufa, anulo Mufa para que después digan que yo soy el Mufa. Así que, anulo Mufa. Espero que le vaya muy bien el día de mañana. Este, bueno, ya lo dan medio favorito para ganarle el partido a Perú. Pero bueno, son cosas de fútbol que, más que nada, suerte y verdad, ¿no? Viste que a veces podés mandarte tremendo partido, pero casi el gol gana. Gente, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Vamos a escuchar este que es del periodista argentino que lo pone en su lugar al mexicano. Posteriormente vimos como la prensa peruana y argentina se sorprendieron por cómo llega Chile a la Copa América. Ah, gente, el video original es de gol al momento. En la descripción van a encontrar el canal de él para ir a visitar sus videos y ponerse al tanto todo lo que pasa con la selección de Chile y con todo lo que pasa con el fútbol. Pero últimamente se ha viralizado como un periodista argentino. Defiende a la selección chilena de la prensa mexicana. Pero te comiste siete de Chile, lo dejan a Chile como si no fuera nada, por Dios. Tienes que bajarlo un poquito, bajarlo un poquito a los de Chile. Pero si entiendes lo que te dije, Luzo, o sea, México le juega bien, o sea, le gana a Bolivia, le puede ganar a Paraguay. Le gana a Bolivia 1-0, o sea, que digamos que tampoco es la gran cosa. Le puede ganar a Chile. No, pero yo es que yo creo que es América y yo pienso, yo pienso, lleguemos a semifinales, ¿no? Porque si te toca enfrentarte a Chile, vos pensás que le podés ganar o que le vas a ganar, y no es tan así. No le ganaste, otra vez no le ganaste. No le ganaste, a eso voy. Sí, hay dos potencias que sobresalen. Siempre Brasil primero y después Argentina. Pero ojo, ¿eh? Viste que a Uruguay nunca lo nombran. Para mí Uruguay en fútbol es una potencia. Es verdad que las copas que tienen son de dinosaurio, tipo, tiene dos mundiales que son del año del pedo. Pero el fútbol se inició acá, tiene grandes jugadores, pero sin embargo nunca nos tienen en cuenta. También nos menosprecian, ¿no? En cuanto al fútbol. Está bien, viste que a veces es mejor que te menosprecien, entonces cuando vas a una competencia vos podés taparle la boca. Y eso deseo que le pase a la selección chilena, que como ahora lo están tirando abajo, me gustaría que den una buena sorpresa para cerrarle eso, ese orificio. A Paraguay, a Chile, a Uruguay, no es paz. Pero oro, para nada, para nada. Para nada. Sí, sí, pero puedes competir, pero puedes competir, pero nada, pero para nada. Lo que pasa es que también ellos quieren, vieron que la selección de México, perdón que corté tanto, pero vieron que la selección de México quiere formar parte de la CONMEBOL. Y digamos que en teoría, si ellos formaran parte de la CONMEBOL, serían cuarto en el ranking de la superpotencia en fútbol. Porque ahora se dice que Chile es la cuarta potencia de fútbol, con más fuerza, ¿no? Entonces si ellos entran, supuestamente serían los cuartos. Bueno, no sé si están así. No vas a ganar. Ahora, ahí está diciendo que sea fácil. A mí me venden la CONMEBOL como que fuera de otro planeta. No es cierto. No, no es CONMEBOL. Es Brasil y es Argentina. Y en ese nivel. Pero te comiste siete de Chile, le dan a Chile como si no fuera nada, por Dios. No vayamos a pensar ahora o hacerle creer a la gente que podemos competir en la Copa América. Bajémore. A ver, freno total y se piense en la realidad. No está esta selección mexicana para competirle a las potencias sudamericanas. Punto y aparte. ¿Cuáles potencias sudamericanas? No, 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 no. Este tipo, el mexicano, este. No puedo creer el nivel que tienen para pensar que la selección... Perdón por decir las cosas que digo, ¿no? Pero México no es competitivo en la CONMEBOL ni en Europa, en ningún lado. México no tiene una selección como la gente. Compite en la CONCACAF, que son puros cuadros que nunca jugaron, nunca vieron en una pelota. Vamos a ser sinceros. Hay dos potencias sudamericanas. Hay dos potencias, Rosito. Brasil y Argentina. Le compite a Paraguay, le compite a Ecuador. Claro, a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Uruguay. Yo pienso que sí. Bueno, dos potencias sudamericanas. Dos potencias. Ahí escuchen lo que dicen los periodistas. Para mí hay un poquitito más, pero bueno, viste que a veces quieren resaltar solo dos selecciones. Este otro es del periodista chileno que pone en su lugar al colombiano y me gustó el remate que hizo el periodista al final. En un canal argentino que habla sobre la previa a la Copa América, un periodista colombiano le faltó el respeto a la selección chilena. Pero el periodista chileno Pablo Flam lo puso en su lugar, recalcando la frase, no te olvides del bicampeón. ¿Qué cuesta el recambio a Perú? A los dos, me parece. Este es el periodista, el Vargas. A mí cada vez que lo escuchaba en los mundiales, me decía, mira, qué ganas de tirar la tele tenía. Es un común denominador, Juan José, que no han encontrado ese recambio ideal en el caso de Perú. Correcto, sí señor, para lo que tiene que ver con las generaciones mundialistas. Y en el caso de Chile, para los viejos rockeros, no han encontrado el recambio, no han encontrado el potencial interno. Pero me parece que la ventaja la saca Perú en 100. El recambio se fundamenta en el torneo local. Y fue usted, como bien marcaba Federico, conoce a la perfección al dedillo lo que es la Liga 1 de Perú, porque la dominó con un universitario con una campaña extraordinaria. En tanto y en cuanto le dio bien las piezas para pasar más de ventaja. El Corjunto peruano en un partido que igual tiene más morbo que fútbol, me parece. Ahí voy con vos, Fede, porque se le va a Pablo Flam. Pablo es una final para Chile, el partido de viernes. Idealmente, en los cálculos de Gareca y del plantel chileno, el intentarle ganar a Perú, tener los tres puntos, te abriría muchas opciones de pensar en la clasificación. Así lo toma el equipo de Ricardo Gareca, que va a entrenar ahora, en un ratito más, la Universidad Cristiana de Texas. Y un dato nomás, ojo con el tema cuando hablamos de los recambios. Si uno repasa las selecciones sudamericanas, hay varios estandartes en muchas selecciones, de mucha edad, de mucho recorrido. A los campeones nunca hay que retirarlos antes de tiempo, nunca. Tal cual. Vos lo decís por lo que acaba de decir Vargas. Pero que se lo diga Gareca, no a mí. No, no, no. Es que por decir Vargas usted tiene a James Rodríguez. Tiene a Jerry Mina, jugadores de experiencia, jugadores veteranos. Pero qué experiencia. James Rodríguez es categoría 91. Bueno, no. Y Jerry Mina... Yo a Harry... James Rodríguez hace una cantidad de tiempo que no lo escucho nombrar. Yo recuerdo que en su tiempo jugaba muy bien, pero después desapareció del mapa. Debe ser categoría 94. Pagan las cuentas, hombre. No puedo hacer toda la tarea por ustedes siempre. Son jugadores jóvenes. No, 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 no. Categoría 91 está joven. Tiene recorrido por dar todavía. Otra cosa es Medel. Otra cosa es Vidal. Otra cosa es... No, Medel juega bien. Tampoco... Sánchez juega bien. Sánchez lo cita y hace tremendos partidos. Otra cosa es Bravo. Por Dios. Alex Sánchez es un jugador de categoría. Claudio Bravo es un jugador de categoría. Lucho Isla es un jugador de categoría. Por favor, un poco más de respeto. Ener Valencia en Ecuador es un jugador de categoría. Lucho Suárez... Busquen recambio. En Colombia, ¿cuál es la diferencia? En Colombia está el presente y está el futuro juntos. Porque está James Rodríguez, está Jorge Carrascal y está Jazz en Esprilla. Eso no pasa en otros seleccionados. Colombia trabaja en el presente, claro, pero también trabaja en el futuro. Ve a Uruguay. Ve a Uruguay. Ve a Uruguay de otro barrio. Bueno, amigo, Uruguay hizo el mismo proceso que hizo Chile. El mismo proceso. Dejó a Suárez, que tiene casi 40 años, mi amigo. O sea, dejó un hombre de experiencia. Sabe que si lo meten, el tipo te puede cambiar un partido. Obviamente que no te va a rendir lo mismo que te rinde cuando es joven. Pero te puede influir mucho en un equipo. Y Chile hizo lo mismo. Lo pensó muy bien en Gareca. La verdad que yo no tengo nada para decir con el recambio que hizo Gareca. Porque dejó gente de experiencia para apoyar a la gente joven, a la gente nueva que llega al equipo. No le veo nada de malo. Por más que tenga 40 años. Si el tipo tiene experiencia, saben que lo meten unos minutos. Y el tipo puede cambiarte el partido. Obviamente que lo vas a citar. Y obviamente hay que aclarar que no toda la vida lo va a citar. Sino que es parte del proceso. Va a llegar un momento que no se lo va a llamar más. Probablemente después de esta Copa América en las eliminatorias juegue dos o tres partidos más. Y hasta ahí llegó. Por eso, pero es el único que ha hecho el trabajo del recambio perfecto. Todo el resto, no sabemos todavía. Pero no retira a los campeones. No lo retira. No sabemos si el de Uruguay es un cambio perfecto. Pablito, te vas al entrenamiento de la selección chilena. La selección chilena trabaja ahora dentro de un rato cuando bajan las temperaturas. Me parece una buena postura por parte de Ricardo Gareca. Bueno, veremos cómo forma la selección chilena. ¿Hay algún anticipo de cómo puede formar Chile? ¿Tiene alguna duda? Sí, se la puedo dar mi querido Juan José de no mediar ningún inconveniente. Bravo, el portero de 40 años con dos Copas América que la ha levantado como capitán en el arco. Isla, Paulo Díaz. Tome, cierre, coleguita, cierre el urano. ¿Qué está diciendo vos esto? Ey, Tomás, tómatela, Vargas. Gabriel Suazo, después la media cancha, el doble pivote con Diego Valdés y Eric Pulgar, Darío Osorio, Alexis Sánchez, Víctor Dávila y para los goles el viejo rockero, el que siempre vacuna contra Perú, Eduardo Vargas. Tome, me encantan los finales felices. Este final me encantó, amigo. Le cerró el urano a este Vargas. La verdad que este Vargas nunca me gustó como periodista. Siempre menospreciando a cualquier selección. La tiraba, la tira abajo. No, mañana juega Chile. Sí, mañana lo voy a reaccionar. No lo voy a transmitir en vivo, obviamente porque no quiero que me pongan un strike en el directo. Vieron que a veces, bueno, ya me pasó en otras ocasiones. Cuando reaccioné a Viña del Mar, bueno, me pusieron un strike por contenido porque viste que las empresas pagan y uno no puede andar robando contenido. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a mirar en vivo acá en la computadora, voy a grabar y después haré un resumen de mi reacción. Así que nada, ustedes calculo que ni bien termina el partido, hago eso en cuestión de una hora, una hora y media. Dependiendo de cómo anda el internet, eso sí, muy importante, se va a subir el video. Así que probablemente, como a las 12 de la noche más o menos, serían... Sí, arranca a las 9. A las 9 para nosotros, para ustedes creo que serían las 8. Bueno, vamos a ver, después del partido, dependiendo la hora y eso, lo voy a subir. Si no, lo van a tener al otro día temprano. Pero nada, este partido de Chile y Perú va a estar buenísimo. A mí me estoy hace rato esperándolo. Creo que es uno de los partidos más interesantes que hay al inicio de esta Copa. Así que estoy a la espera. Anulo Mufa, gente. Anulo Mufa y que a Chile le vaya bien en esta Copa América. Al igual que mi país, Uruguay. Que también, lo menosprecio. Que no es nada. No, me encanta cuando las elecciones resurgen de la nada y le cierran la boca a estos periodistas. Más a los mexicanos. Los primeros que tienen que ser eliminados. Y perdón, mexicanos. Los adoro y le tengo un gran aprecio a los mexicanos. Pero en el fútbol no compiten. Y ojalá salgan primero. Eliminados. ¡Afuera! Bueno, me voy, gente. 7 y 21. Ahí. El que madruga, Dios lo ayuda, gente. Sí, gente. De fondo tengo una frase motivadora. Demuestra en el mundo que a veces la oveja negra es la que más brilla. Bueno, esa frase la tengo muy presente. Porque, bueno, yo soy la oveja negra de la familia. Así que me encanta ver esa frase ahí. Y me motiva todos los días. Me motiva todos los días. Pero nada, gente. Me voy. Espero que pasen muy bien. No olviden suscribirse. Dejarle un like. Me gusta que eso me ayuda un montón. Gracias por el apoyo a todos los videos. Eso es muy importante. El apoyo que ustedes me dan. Se siente el cariño. Cada video. En cada comentario que ustedes me dejan. Nada. Ahora sí. Me despido. Que pasen muy bien. Nos vemos. Adiós.